Tony López Moreno, muy buena tarde, te escucho Tony. ¿Qué tal maestro Quirín? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y a todo el auditorio para comentarles que autoridades tradicionales de la tribu Triqui en el poblado Miguel Alemán urgen apoyo alimentario y de salud para más de 150 personas en la comunidad que se han visto afectados en su economía en las últimas semanas. Platicamos con Daniel López García, el gobernador de esta etnia, y nos decía que desde hace aproximadamente un mes, decenas de personas sufren por la falta de fuentes de trabajo, situación que ha agudizado la tercera ola de COVID-19. Él puntualizaba que lo que más se necesitan en estos momentos son despensas y medicamentos, toda vez que el centro de salud de la región no da abasto para atender a las personas. Dijo que en fechas recientes han fallecido dos integrantes de la tribu Triqui por COVID-19, misma situación que esperan pueda disminuir con la vacunación, a pesar de que no todos acuden a los centros por los horarios de trabajo que tienen en los campos agrícolas, fue lo que nos dijo. También agregó que no se han presentado casos en niños y en mujeres, lo cual eso también está alertando a la población. Este asentamiento de la etnia, maestro, está en la colonia Nueva Copala, de Miguel Alemán, allá en la costa de Hermosillo. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, Tony.